No pertenezco a esta comisión, pero agradezco la invitación que han hecho mis compañeros. Para hablar, simplemente dos minutos, no quiero robarles más tiempo, en nombre de una comunidad autónoma que demasiadas veces es tratada como colonia. Ha tratado mi compañero, el señor López Duralde, acerca del problema que suponen las prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo y, sobre todo, en el ámbito del mar Balear. Si ven ustedes cualquier mapa, verán que si hay alguna comunidad autónoma, si hay algún territorio especialmente frágil y especialmente amenazado, es precisamente el archipiélago Balear. Y el hecho de que se sigan produciendo este tipo de prospecciones petrolíferas y que no se paren, pues pone en serio peligro tanto la condición de reserva de la biosfera de Menorca como la condición de patrimonio mundial de la humanidad de Ibiza, que lo es en parte gracias a sus inmensas praderas de Posidonia oceánica. No voy a utilizar mis palabras, voy a utilizar las palabras de mis compañeros y compañeras del Parlamento de Baleares, expresada el 16 de febrero de 2016 en una declaración institucional que firmaron todos los grupos políticos. Y recalco todos los grupos políticos, porque me consta que los compañeros del Partido Popular tienen serias tensiones para aceptar esta proposición no de ley que aporta nuestro grupo parlamentario. Concretamente, en esa declaración institucional –y termino–, el Parlamento de las Illas Baleares insta al Gobierno español a aplicar una moratoria de efecto inmediato, por lo que hace a la presentación de nuevas solicitudes de permisos de investigación, exploración y explotación de hidrocarburos y hacerla extensiva a los proyectos de exploración de hidrocarburos en todo el Mediterráneo español. Igualmente, el Parlamento de las Illas Baleares insta al Gobierno español a la finalización y el archivo definitivo de los expedientes en tramitación referentes a permisos de investigación de hidrocarburos y a los proyectos de exploración existentes. Solo confío, ojalá, en que los compañeros y compañeras del Partido Popular en esta comisión tengan la misma sensibilidad que sus compañeros y compañeras en el Parlamento de Baleares y acepten que, de una vez por todas, acabemos con los permisos de explotación de hidrocarburos en una zona tan frágil como es el Mar Balear, como es la zona mediterránea de Levante, Cataluña y Baleares. Muchísimas gracias, señor presidente.